Estamos en el Planel Channel Barí Global Para continuar con el tema del Karate Y por qué es que se le llama Tribu de los Karates Aquí hay una Don Misael Que es, usted vio los Karatosos Sí, yo los vi, yo vi Incluso un tío mío era Karatosos ¿Era Karatosos? Era Karatosos Pero no cree usted que allí Es que estas enfermedades aparecen Es cuando los españoles incursionan en nuestro mundo, ¿Varín? Posiblemente, posiblemente Que eso tiene muchos años de haber acontecido aquellas cosas De que los españoles entraron y estuvieron aquí en estos territorios Pues supuestamente ellos hayan sido Los que hayan traído aquellas cosas, aquellas manchas Que les salían a la gente ¿Sí ven? Posiblemente eso haya sido Posiblemente Entonces Al escudriñar este punto de los Karates O región de Karates Esta región Fue azotada Con esta enfermedad Yo recuerdo Que en la isla Donde Sergio Jiménez En Otaré Llegaron Esas personas Eso era No eran todos tampoco las familias Eran algunos 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 de las familias Algunos de las familias Que tenían Dichas pintas O manchas Y allá Allá en la isla Ahí los Los que les gusta reírse mucho Dijeron que ellos eran Los caradosos Que ellos eran los caradosos Pero las manchas No eran Tan blancas Eran unas manchas Así muy bien que Poco Pero se Podría observar Entre tres muchachos Que iban a trabajar A donde mi abuelo Que me acuerdo tanto Que ya el jornal estaba En cien pesos Ellos le ayudaban a él Y le gustaba reírse mucho Del trabajo Y de las cosas Del momento En el corte Esos Recuerdo Que era Que tenían Las manchas Que En las que De pronto ellos Nunca Se Preocuparon O buscaron Una alternativa Para Solucionar El problema De esas manchas Hay otra cosa aquí En esto Que usted dice Que el hermano suyo ¿Jueve Caratoso? El tío El tío El tío El tío fue caratoso ¿En dónde presentaba Las manchas él? No ¿En dónde la presentaba? En la cara ¿En la cara nomás? En la cara Y el cuerpo Las manos Las manos Las manos Como un tigre Como el tigre Pero también Pero también Que podemos decir Que esto Es importante Que el mundo Lo sepa Y que sepa La realidad De que la tribu De los carates Si existió Pero Incluso Pues sí Este La verdad Que Como casi Ya no se ve Como casi Ya no se ve Algunos pensarán Que nunca Existió eso Pero sí Existió Había siempre Había Siempre Había gente Con ese Con ese Con esa enfermedad Y hay otra cosa Que usted me hablaba A mí Detrás de cámaras Que es el asunto De las manchas Que había unas Que eran ¿Qué? Unas Unas rojas Yo conocí Un señor Que era Era rojo ¿Era rojo? Rojo Sí O sea No solamente El carate Es un solo color Hay varios Colores O sea Hay una variedad Sí Exacto Y esta variedad La trajeron de afuera Supuestamente ¿De dónde más? Sí Es muy interesante Continuar En esta Búsqueda No solo De la identidad Sino las razones Por qué Por qué Los carates Hacen ábrigo Ya regresamos